mensajes de los ángeles para ti ángel del camino más consejo de tu ángel decreto para la estabilidad emocional y el ángel que te acompaña hoy el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel del camino y te dice tu vida no puede ser triste y con carencias cuando estás en el camino espiritual si estás en el camino correcto porque puedes sufrir carencias de algo la respuesta está en encontrar el equilibrio entre tu mente y tu corazón permanecer en conexión con dios y cumplir las leyes universales eres libre de actuar como desees pero debes recordar que según actúes así obtendrás unos resultados en tu vida mira a tu alrededor y contempla la forma de vivir de otros a algunos les irá bien en la vida y a otros les irá mal observa a los que viven en la queja en el odio en el rencor y en la enfermedad como son sus vidas lo nuevo y maravilloso podrá desplegarse a tu alrededor y en tu interior con verdadera libertad y perfección si permaneces conectado con dios si tienes el deseo de hacerlo si tu disposición es esa lograrás que en tu vida llegue la guía exacta que necesitas en cada momento si buscas el camino de la verdad y sientes que te pierdes en el laberinto diario pide mi ayuda y yo saldré a tu encuentro para traer el nuevo cielo y la nueva tierra a tu vida las almas que escojan seguir su camino deben estar dispuestas a aceptar las consecuencias que supone vivir una vida en la que han decidido permanecer pero esas otras que quieran seguir la voluntad de dios y andar por los caminos del espíritu infinito dan paso a una nueva era la nueva vida y el nuevo mundo están esperando y sólo depende de ti adentrarte en él que ángel te acompaña hoy el ángel del consuelo te apoya en los momentos en los que te sientes triste y desconectado del universo la importancia de las cosas se las das tú y debes ver a qué le estás dando importancia en estos momentos para sentirte así hoy tu ángel te dice conduce tu vida según las leyes divinas y no tendrás tropiezos no permitas que te digan ahora lo que debes hacer sobre todo aquellas personas que se fueron de tu vida sin importarles cómo saldrías adelante en la salud hoy presta atención a la garganta y oídos nos vemos en el camino sólo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la estabilidad emocional las experiencias que llegan a mi vida me aportan equilibrio y estabilidad emocional gracias padre mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante nueve días abrazos de luz a tu alma hasta mañana